A partir del día miércoles, que nosotros estamos con una medida de fuerza, la toma con dictado de clases y el no ingreso de las autoridades, la Asamblea de Turro Mañana ratificó esta medida, por lo menos hasta el día miércoles. Bueno, estamos en vistas de que el Consejo Superior, o las autoridades del Consejo Superior, nos convoquen a una mesa de diálogo a los estudiantes, a los docentes de conflicto y a los no docentes. En primer lugar, estamos pidiendo la remoción del equipo de gestión, no solamente nosotros, sino ahora de esta comunidad educativa, inclusive los padres, justamente porque no pueden estar más a cargo de este colegio, lo único que hacen es atacar esta educación, atacar a un proyecto educativo que vamos ofendiendo día a día. Y esto entra dentro de un proceso que es el proceso de la democratización, que es un reclamo histórico, digamos la creación de un consejo directivo, confundido por los docentes y los docentes y estudiantes, que pueda tomar las decisiones día a día de lo que pasa dentro del colegio. No pueden estar más a cargo de este colegio, digo, qué autoridad de una institución que supuestamente nos está educando, amenaza una intervención policial, amenaza una intervención judicial, digo, qué clase de personas nos están educando. La situación de toma a la que se llega tiene que ver justamente con la absoluta desidia del rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros, yo formo parte de la mayoría estudiantil del consejo superior, que es el máximo órgano que gobierna la universidad. Desde la mayoría estudiantil nosotros acompañamos a los chicos, acompañamos a los docentes y a los no docentes, porque hay que recordar que los tres sectores que forman parte del colegio, justamente están en conflicto con el rectorado y con las autoridades elegidas por el rectorado. Es importante remarcarlo porque incluso los padres en esta situación también apoyan a los chicos. Y justamente frente a la falta de respuestas por parte del rectorado, no olvidemos que hace por lo menos dos meses, cuando se iniciaron las clases, se viene pidiendo una mesa de diálogo para solucionar todos estos problemas, justamente que se origina a través de elegir a dedo a varios docentes acá del colegio. Pero, precisamente, los estudiantes lo que decidieron hacer fue una toma del colegio, pero con clases, lo cual demuestra, por un lado, su voluntad de avanzar académicamente y al mismo tiempo el fuerte rechazo a las autoridades, y lo cual demuestra su falta de autoridad, precisamente, porque, de hecho, el colegio está funcionando sin ellas. Hemos realizado una asamblea y con el conjunto de los compañeros no docentes hemos decidido acompañar la medida de lucha de los estudiantes y de los docentes, con lo cual nosotros estamos viniendo a trabajar, garantizando desde el sector no docente, que es la limpieza y la parte administrativa, que la escuela esté funcionando. Hay un planteo común que ya ha sido discutido tanto por estudiantes como por docentes, que estas autoridades han perdido de legitimidad con respecto al gobierno del Pellegrino, y nosotros estamos acompañando el reclamo estudiantil de que estas autoridades deben ser, se deben ir, deben ser robidas y armar un nuevo proceso de elección de autoridades. Y, particularmente, lo que tiene que ver con el sector no docente, estamos planteando el pase a planta de los compañeros que están contratados, el ingreso de personal donde las áreas que hacen falta, son reclamos más no docentes puntuales.